Este fin de semana lo vamos a intensificar, dado que parece que por ahí la ciudadanía o los vecinos no toman verdadera conciencia de la importancia que tiene el aislamiento. Así que estos operativos se van a desarrollar este fin de semana en todas las avenidas y acceso a la ciudad de Santa Fe, donde también va a colaborar personal de la Municipalidad de Santa Fe. Y aquellas personas que no justifiquen su tránsito conforme el decreto, se tomarán las medidas que estime necesarias la fiscalía que para ello ha dispuesto el fiscal regional Arieti, que es una fiscalía que atiende este tema del virus de COVID-19. Y bueno, aquellos que los infringan entrarán en un delito y bueno, hasta pueden quedar demorados y detenidos. ¿Qué documentación están solicitándole a los conductores? No, sencillamente alguna autorización que les permita transitar de acuerdo a lo establecido en el decreto en su artículo 6, que ahí están las personas que están exceptuadas de esta situación, como personal de salud, personal policial y algunas otras circunstancias. Pero aquel que no justifique verdaderamente su tránsito en la vía pública, va a ser puesto en conocimiento el fiscal en turno y es muy probable que quede detenido por la comisión del delito del artículo 205 del Código Penal. ¿Notan predisposición por parte de la población cuando tienen que ser chequeados o son un poco reticentes? Y la mayoría pone predisposición, algunos no, pero el punto es que la ciudadanía tiene que entender que esto es muy importante no solamente para su salud, sino para la salud de los demás. Hoy sabemos que todo ciudadano necesita vivir, necesita comprar alimentos, alimentos, o como hoy pasó que se agolparon a los cajeros. Pero creo que cada uno ya sabe, creo que todos sabemos que debemos guardar una distancia de un metro y medio o dos de cada uno, y no puede estar el policía atrás de cada uno diciéndole las cosas que yo creo que ya lo sabe. Así que vuelvo a repetir, aquellos que no justifiquen bien su tránsito en la ciudad, se tomarán las medidas que correspondan. Gracias.